Habló el patrullero que solicitó interceptar a las niñeras de Laura Sarabia. ¿Qué dijo? La defensa del patrullero reveló que él pidió que cesara la interceptación y que la Fiscalía tardó siete días más en cancelar las chuzadas a Mariel Vismesa. Uno de los patrulleros de la EGIN vinculado al caso de las interceptaciones ilegales a Mariel Vismesa, es niñera de Laura Sarabia, rindió en aleatoria durante este fin de semana ante la Fiscalía General de la Nación y detalló que la desempleada fue chuzada en al menos dos ocasiones. Los números telefónicos me los entregó una fuente humana previamente. Esa fuente me había llevado a tener resultados muy importantes en contra del plan del golpe en el departamento del Chocó, relató el policía en entrevista con la W Radio. El uniformador relató que pasó la orden de interceptar el número de Mariel Vismesa el 30 de enero de este 2023. El patrullero implicado lleva 13 años en la policía y en su hoja de vida destacan impactos en contra de grupos criminales. La versión de la Fiscalía por su parte señala que los hombres de la EGIN, tres patrulleros y un intendente, indujeron a error a uno de sus fiscales en Chocó. Dijeron que la señora Mariel Vismesa vivía en el corregimiento de Tagachichocó y que ella era la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad del comandante Siopas, detalló Francisco Barbosa y añadió que a otra empleada de Sarabia la señalaron de realizarle giros y encomiendas a los cabecillas del plan del golpe. El patrullero señaló que la Fiscalía no reconoció la presunción de inocencia y relató que durante el interrogatorio no hubo avances, porque la audiencia estuvo presente un funcionario sin identificar que entraba y salía de la sala. La fuente que me brindó la información es un miembro activo de esa organización criminal. Él fue el que me brindó la información. Este año me buscó y me dio los abonados telefónicos. Me dijo que esas dos personas me llevarían a conocer la ubicación de alias Siopas. En ese momento el principal cabecilla del plan del golpe en el Chocó, detalló el oficial. El policía señaló que a él también lo indujeron al error, porque partió de la buena fe y de la calidad de información previa que, anteriormente, la habían entregado a su fuente humana. Por estos hechos hay una investigación abierta contra tres patrulleros y un intendente, quienes se desempeñan como investigadores y analistas de comunicaciones de la EGIM. De la fuente humana no hay rasgo, no se sabe si murió o está desaparecida. Tres días después de las interceptaciones, el analista de comunicaciones me manifiesta que los números interceptados no estaban aportando información relevante para la investigación que llevábamos en contra de la estructura criminal. El MEI dice que coordine con la Fiscalía para que cancelemos la interceptación de los abonados telefónicos, añadió el patrullero. La versión de la policía es que Mareldis Mesa y las otras empleadas de Laura Saravia solo estuvieron interceptadas por tres días, mientras que la Fiscalía insiste en que las chuzadas ocurrieron en el plazo de diez días. El patrullero le envió un mensaje al fiscal del caso el 3 de febrero en el que advertía que, por solicitud del analista, esas líneas debían ser canceladas. Se lo envió en un audio, pero el fiscal del caso cancela la línea siete días después, es decir, siguieron escuchando a la niñera y a la empleada. Detalló por su parte el abogado el patrullero Miguel Ángel de Río. El defensor señaló que con esto queda la duda de por qué el fiscal tardó siete días más después de ser notificado en cancelar las líneas interceptadas. Es esto lo que hace inválida la tesis que chuzamos desde el gobierno. Abierto un proceso judicial contra Mareldis, no se necesitan interceptaciones ilegales. El fiscal legal del caso impartió la orden como era de su competencia, dijo el presidente Pedro una vez conoció las declaraciones del patrullero.